Bienvenidos a Breaking Bot, una serie donde el profesor Seven White y el estudiante Jesse Poon van a estar cocinando un poquito de anti-meta con botlings extrañas que se tienen que jugar en dúo ya que requieren de muchísima química y sinergia. En el capítulo de hoy tenemos Mordekaiser y Pai y este combo lo jugaremos solo cuando nos enfrentemos a una Yung. La botling tiene un doble gancho donde podemos llevar a gente muy lejos de donde están. Pero lo más importante es lo siguiente. Cuando los dos sean nivel 6, Mordekaiser podrá agarrar el AD Carry. Esto hará que la Yung tenga que bajarse de su taxi. Entonces Pai se va a tirar a su yugular y se va a cargar uno contra uno a Yung. Cuando el AD Carry salga de la ulti de Mordes, si es que aún está vivo, estará a tan poca vida que Pai lo podrá rematar con la R. ¡Nos vemos en la grieta! Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver un combo en Breaking Bot que vais a flipar, ¿vale? Básicamente es un combo que solo vamos a jugar cuando el enemigo blindpique a una Yung. Es un campeón que está muy muy fuerte y lo vamos a conterear. Entonces, ¿cómo lo contereamos? Básicamente con Mordekaiser-Pai. La idea de esto es muy sencilla. Básicamente, cuando seamos nivel 6, Mordekaiser recoge a la AD Carry y Pai tiene que solo killear a la Yung. ¿Vale? Como Morde hace que Yung se baje, es como muy fácil de hacer. Udyr, ¿can you start red, please? Tuchis. Uy. Creo que no llega ya, ¿eh? Tuchis. Eh, ya, ya, igual sí. No llega, no le da tiempo. Vale, puede empezar solo en plan Udyr. Suelen empezar solo. Es un campeón muy rápido. Más que nada porque si podemos aquí meterles una buena trayita... No, se van. Vale, pues empieza también solo el Viego. Vale. Así que... En principio los dos Yung espacian hacia el otro lado. Y aquí es chilling, ¿vale? En plan... A farmear y pillar el 6 con la comodidad. Sí, de hecho yo me he pillado el ITMS de support que no tienes que stackearlo, ¿sabes? Atacando, simplemente... Vale. Vale. Y al 6 es cuando le damos fuerte. Bueno. Ahora sigamos a... Viego está aquí, ¿eh? Viego está aquí, pero no creo que... En los golems, pero no creo que... Nice. Dos al dos ahora. Vale, se va para Raptor ya. Voy a intentarlo. Vale. Que no es doble gancho, ¿eh? Lo bueno es que te puedo quitar los minions para que le dé la Q, ¿eh? Gola, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Aunque después necesitaríamos tu gancho, creo, ¿eh? Aunque tenemos muy poca movilidad. Vale, Viego ya deja de ser un problema, ¿vale? Se ha ido para arriba. Vale. Me voy a quedar yo el gordete. No sé, es para meterlo en torre. Podemos bokear ya, ¿eh? Podemos bokear aquí. Vale. Yo me voy a medio. Me voy a pasar por medio. Y tú haces aquí el 7 recall. Pues voy a pillar un... Un poquito de armadura para aguantarle. Sí, encima te aguantas la... Vale. Están puseando. Seguramente pudir... O sea, el este, el este por aquí. Señorito vio. Vale, yo me voy a hacer el cangrejo. Vale. Lo bueno es que solo me saco 4 minions. Y me baqueo ya. Genial. Yo me planto aquí, ¿vale? Por si... Se acercan y les puedo dar con el minuto. Vale, voy a ir. Vale, flash. Fue muy bueno, eh. Vale, cuidado ahora. Sí, no quiero. Tengo les auto todavía yo, eh. Vale, genial. Está pronto. ¿Tienes pociones? También, sí. ¡Oh! Lo ha hecho muy bien, eh. Me voy a morir. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho mucho eso. Lo voy a morir también, ¿no? Sí, supongo, ¿no? Espera. ¡Ay! Si le llego a dar con la Q. Ha sido my bad de aquí. Ha sido my bad. Porque si yo daba... Qué lástima. Tengo... Me está enterneando. No, está bien. Si yo daba el stun a Yuumi, había caído ya. He bankeado. Creo que si no hubiera tirado la Q, un base comadre lo hubiera matado. Puede ser. Pero también era muy close la Q. Es decir, no te surgo. Vale, está empaqueando aquí, ¿eh? Vale. Voy a ir, pues. 8 segundos yo creo que da tiempo. Es que no tengo la Q. Me he subido dos puntos en la E, la WW. No. Vale. Bueno. Me he subido dos puntos en la Q para intentar tener un poquito más de daño. Me he quedado sin la WW. Bueno. Veremos la efectividad del combo por detrás, que también mola. Esto está ganado. Nos morde. Vigo hasta arriba, por cierto. Tengo el mismo farm, así que... Por mí, perfecto. Me quedo yo el gordete. Para. Mira, ven conmigo ahora. Para. Espero que no vean tu rotación, ¿sabes? Tengo la E en... Como venga Yumi sola. Porque viene a guardear, estaría guapísimo, ¿eh? Ponte en un rinconcito, que no te dé la Q. lo que es real. Uy, señor. ¡Ay! ¡Ay, pinchito! ¿Qué ha sido eso? Qué buena, ¿eh? Qué buena cazada. Vale, tengo... En nada tengo... Ahora la cojo. Vale. No, no puedo. Bueno, useamos esto. Y baqueamos. En nada, ahí pillaremos el 6 y ya... Buenas tardes, es real. Me queda usted sin ese señor gato. Eh... Tengo la placa y nos vamos, ¿eh? Nos vamos, sí. ¿Nos vamos? Aquí, aquí. Vale. Que los cancelen y ya está. Vale. ¿Qué te queda? Eh... Para el nivel 6, voy por la mitad. Vale, perfecto. Tú subirás un poquito antes, ¿eh? Tenemos que... O sea, yo tengo que ser 6, ¿eh? Si no, no... No tengo potencial de kill. Vale. Voy a pillar un pingüario también. Eso me dio... El doble gancho mola un montón, ¿eh? Porque es que el ese lo ha saltado dos veces y aún así lo hemos matado. Y porque apilla cerca de torre. Que si no llega hasta la torre, buenas tardes, ¿no? Sí, sí. Vale, se queda ahí... Vale, podemos ir, ¿eh? Solo pierde un minion, creo. Si viene el U-D-E-R. Uy, 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 uy. No le vas a pillar 6, Yumi. Vale. Vale. Vale, quiere venir... Está Vigo ahí, ¿eh? Vale. Quiero ir a este. Uy. Me quiere hacer el predict. Vale. Vale. Yo nada, tengo... Vamos a pillar para ir a 6. Recuerda que ya estaremos el mío, ¿eh? Mira, mira. Voy con el U-D-E-R. Tranquilo, vete, vete. Vale, ya. Tengo 6 ya, ¿eh? Vale, vale. Yo no. Tengo 6. Tienes un ping ahí, ¿eh? Ten cuidado. Voy a medio, ¿eh? Voy a medio. Vale. Que hay mucho tangano. Yo estoy yendo también, ¿eh? Estoy yendo. Vale. Yo voy por aquí por si intenta saltar luego por el este. De hecho, creo que lo ha hecho. Míralo, ahí está. Nice. Nice, perfecto. Vale, para abajo. Vale. Me tiro una poción. Tengo flash ya, ¿eh? Vale. Yo no tengo ulti, ¿vale? En plan, lo voy a pillar con esta oleada que tenemos bajo torre. Déjame el gordete. Guau. Pensaba que podía llegar saltando el muro. Vale, Vat. No, ahora las malas. Tengo que mal. Ahora las malas, Gauri. Nice. Mira, el U-D-E-R se encarga de la Yumi. Qué buena. ¿A dónde vas? Que te ando. Mira, a doble andar. Qué asco, tú. Vale, yo me voy con U-D-E-R. Pushe a esta y te vaqueas, ¿no? Supongo. Vale, ahora cada ulti tienen que morir ahora. Ojo, ¿eh? Que viene el este. El muro, creo. No le esquivo a ese. Vale, no. Pero pillo el fake aquí. Este igual. Ahí, lo viejo. Está en bolsín, ¿eh? Vale, perfecto. Tengo ulti ya. Vale, yo tengo el ítem este dentro de nada. De hecho, voy a pillar ante las botas. Para aguantar, va a ser el R cuando quiera pegarme. No hace chill. El viejo lo tenéis por aquí. Vale, en un minuto y quince segundos tengo la R. Vale. Voy bajando para bot. Esta vez voy a ir. Paso seguro. Va a pillarse el Divine, ¿no? Supongo. Voy a ir con U-D-E-R. Me ha quedado sola. Vaya, no puedo subir. No quiero gastar la ulti. Así la podemos matar después. Es que gastar la ulti aquí, ¿sabes? ¿Puedes pillar al gorriete? No. No, no he llegado. Oh, la has pillado. Qué bien. Sí, sí, lo pillo, pillo. Por el hecho, si podía, que no lo pillo. Nice, 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 nice. Vale. Pues ahora con Punti. Puseamos, vamos al dragón, ¿no? Sí. O les podemos trapear, ¿eh? Vale, voy a ver si tiene guard aquí. Vale, quítalo. Tengo R en 10, ¿eh? Vale, vamos a venir este arbusto. A hacerles la trampa. No se lo van a esperar. ¡Corre! Es más lento. Muy lento. Bueno. Quédate aquí. Si lo pillo yo... Ya está. Dejales pushar, déjales pushar. Dejales pushar. Tengo miedo. Hola, soy tu amigo y vecino Spiderman. ¡Vamos! Por el real, ¿no? Me va a joder torre y todo adelándole. Es que la Jumi no le serve de nada, ¿sabes? Te doy dos pa' uno todo el rato en la bomba. Lo pillo, ¿eh? Cuidado. Tengo más vida. Vale, te voy a tirar a Inay, ¿no? A ver. Vale, yo tengo... Tengo la R de real, ¿eh? Solamente quiero tirar la R. Tengo el exhaust en... Lo sabía, ¿eh? La podemos matar, ¿eh? La podemos matar. Vale, tendremos que pirarnos. ¡Corre, corre, corre! Corre pushar esto, rápido, rápido, corre. Sí, sí, voy, voy. Corre, corre, corre. ¡Ay, que viene! ¡Está enfadado! ¡Está muy enfadado, eh! ¡Corre, corre, corre! No te enfades, hijo, era broma. Pobre gato, tío. Qué asco. ¿Te imaginas que ya era una Yumi y tú encuentras esto y al principio dices que troll y después cuando ves de qué va el combo, tío, está hiper bien pensado, ¿eh? Tiene que estar hasta las pilotas, ¿eh? Una cosa, ya tengo el dractor, ¿eh? Tengo el dractor ya. Tengo exhaust ahora yo encima. Es que me voy a comprar dos pings porque los tenemos que chisear todo el rato. Minuto para ulti. ¿Qué te queda a ti? 50 segundos. Los tenemos igual, los dos. Ah, lo hay en el real. Puseando. Voy a pillar placas el niño. Se muere medio, creo. Voy a intentar pillarla, ¿eh? Vale. Yo me curo ahora. Vale, ¿qué te queda? A mí 30 segundos. 20 segundos. Tengo encima flash. Puedo tirar flash. Claro, es R. Vale. Dejamos, intentamos como quitarles la visión. Sí. La visión y la... Tengo la R en 8, ¿eh? Voy a flasher tirar R. Vale, 10 segundos, ¿vale? Vale. Cuando la hagas... Está Diego seguramente aquí, ¿eh? Vale. Cuando tú me digas, me tiro, ¿eh? Cuando quieras. Vale. Ya. 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 ¿Qué es esto? Ojo, ¿eh? Este combo es muy bueno. Tengo ulti yo, ¿eh? Vale, mira, míralo, ¿eh? Tienes aquí una, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, bonito. Y el video se ha ido un toque, ¿eh? El video se ha ido un toque, ¿eh? Míralo. Sí, 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 sí. Era un domingo en la tarde y fui a los coches de choque. Espera, que si está un toque, aún le puedo dar, ¿eh? ¡Oh! Lo he hecho en predict. 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 Vale, vale, vale. Uf, bro. Ya está enfadado. Vale. Este combo lo quiero jugar toda mi vida, ¿eh? Hostia, yo cada vez que he cojo una Yumi lo voy a decir. Píllate esto. Por favor. Hostia. ¿Sabes qué me voy a pillar encima? Me pudo la codicia. De segundo ítem. Me voy a pillar esto y segundo ítem solo para tocar los Wows. Vale, 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 vale. Que no se escapen. Así no se puede. Me he muerto por greedy, tío. Vale, yo me voy a pillar las botas blancas para que pueda llegar aún más rápido a la Yumi. Vale. Cuidado, que te estás motivando, güey. ¡Me llego! Con tu amigo el morde. Vale, estoy viniendo. Vale. Sale dragón ahora, ¿eh? Sí, sale dragón. El dragón es súper importante. Ojo, está Yumi. Obviamente, ahora tampoco tenemos que hacer túnel vision en la de carry. Puedes pillar a carry. No, no, no. Ahora es que sea. Yo subo un pike. Pero en fase de líneas te pones súper fuerte. Mira, 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 mira. Ven aquí. Tengo 5 la R. 4, 3. Vigila, eh. Que tiro eso. A para el lobby. Vale. ¿A dónde pensabas que ibas tú? A ver, dragón. Ojo. No. Vale, es igual. Sale muy bien. Me han hecho todo focus a mí. Pero, ¿Rerector, hijo? Ha sido muy rara, ¿eh? Te han ignorado con build men. Sí, sí, sí. Escúchame. Ha pasado de mí. Es por un carero. Ay, Yumi se queda otra vez sola. Vale, tengo ya esto. Voy a pillarme el de quitar guards, ¿eh? Vale. Nice. Perfecto. Tenemos el dragón. Tendríamos que ir rápido ahora que salga esto. Pillarlo. El helado, dices, ¿eh? Sí. Pillarlo e intentar meter algo presión. A lo mejor en bolding que nos queda la torre. Y pillamos el solo ro nosotros. Tecno Ignite. Ese 3. Ese tío. Igual me lo pudo cargar, ¿eh? Voy para allá, por si acaso. Voy de camino. Ojo, ¿eh? Te van estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cayendo. Yo estoy yendo por detrás, ¿eh? Lo encierro por aquí. Lo encierro por aquí. Ya se viene. Hostia. Hostia. Y voló. Nadie ha visto esto. Vale. Real en bolding. Vamos a esto. Tengo el exhaust. Si viene el viego ya, buenas tardes. Vale. Necesito esta plantita, John. Tienes otra aquí, ¿eh? Tienes cura. Ahí está, ya está. Ya voy full. Ah, cura. Ponte full mana. Sí, también. Vale. Pues podemos seguir. Sí, están todos. Vamos a ir a medio, ¿eh? Están todos en bolding, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Porque si viene uno, le tiro la R. Tú pusha, yo ya quito eso. Aquí va tengo Relay. Vale. Yo me escondo aquí, ¿vale? Por que haya un poquito de facto sorpresa si viene la Ciel a defender. Vale. No, no. Pushamos medio, ¿eh? Pushamos medio. Sí, sí, sí. Claro, claro. Mira la oleada que hay. Va a venir Seth, el único. Pero lo podemos matar, yo creo. Sí, 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 sí. Tiramos la torre, lo más importante. Sí, sí. Pasamos de él y ya está. Yo aguanto la mala con la W. El Joseph Sight va arriba. Está picao, ¿eh? Vale, pues ya está. El Elimidor no, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba. Sí. Lo pillamos, ¿eh? Hombre, se lo pillamos. Voy a hacerle tiempo. Yo lo entretengo. Vale, el callao. No tiene ulti ahora mismo, encima. Ven aquí. Le ando. Quita, niño. Vale. Perfecto. ¿Hacemos el heraldo? Tenemos poco tiempo. Sí, no da tiempo. 40 segundos. Yo creo que sí. Yo tengo item en base. ¿Tú? Yo tengo 800. Es que bueno. De hecho, diría que esto lo pillarás tú. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Te fueras a la botlane y tiraras tú la torre. Vale. Porque yo puedo estar en una línea que... Vamos con quien se ya está. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que sí más va. Vale, para qué huyo, ¿eh? Vale, dale. Voy a pusear yo el toplane, entonces. Uh, ¿quién hay aquí? Señor es real. No, señor es real aquí. Vale. Vale. ¿Me puedo hacer yo con este? Para esto la botlane no me hacemos el Nashor yo con el Udyr, ¿eh? Vale. ¿Si quiere venir? No, no, no. Y para ya que os vean con todo esto no lo hacemos. Sí, sí, sí. Vendrán abajo ahora. No se lo van a esperar nunca. Encima con el Heraldo ahora. Que tiréis la torre y tiréis la siguiente, ¿eh? Vale, lo van por detrás, ¿eh? Vale, yo me voy. No se lo esperaban, ¿eh? No, no. Se va a morir, ¿eh? Vale. Vale. ¿Qué tal? Vale. Seguimos, ¿eh? Nosotros aquí arriba, ¿eh? Si queréis seguir vosotros, nosotros aquí arriba de chill. Madre mía, ¿pero qué es eso? Pues yo, Pochic, pienso, pienso, ¿eh? No sé qué mensajes tú. Que Yumi va a banear more de toda su vida, aparte de tal. Yo creo que ha flipado. Ha hecho, buah, estos aquí solitos, tal. Es que te pillas el campeón más blocking del parche y te humillan. Te humillan, pero es que no tiene counterplay, ¿eh? Worst prima de ever, dice el Víctor. ¿A qué se refiere? A nosotros no, no. Supongo que se refiere a la humillera medio del otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Vigo? ¿Qué haces? Tengo un morde que te mata andando. Tengo ulti yo. Vale. Si pillamos a alguien, lo puedo matar muy rápido. Me ha venido el Vigo como muy enfadado, ¿sabes? Como... Vale, se ha ido el Vigo. Bueno, tiramos a todo. Quiero vaquear igualmente. Sí, sí, yo también. Vamos a pusear esto y nos vamos. Vale, yo voy vaqueando. Perfecto, 3.000 pavos. Lo normal, ¿sabes? Yo estoy a nada de full build, ¿eh? Y llevo 5 kills, pero... Yo llevo 8 y 7 asistencias. Es que morde el Vigo, es que me cago a la leche. Morde, eso yo te lo digo en serio. O sea, yo de hecho lo hablé con Manute y Manute me da razón. De que el otro era más skillet, pero es que este, a ver qué, tiene muchos counters, pero... Eso de que te pueda fallar todo y matarte igual... Sí, 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 sí. O sea, la típica broma de... El combo de morde es básico, 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 básico y básico. Y spamear esto, esto de la guitarra. Sí, exacto. Que pack también la tiene, mira, el combo. Ahora te vamos los dos a hacer la guitarra. Espera, que pongo zoom. Este es el combo, chavales, esto es lo que tienes que hacer. Hazte esto, tú. Así tiene más... Mala. Pone aquí el guard. ¡Oy! En 10 tengo la R, pero creo que se lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Lo sabe. Lo sabe el niño. No sé si era la bolding. Ojo que le tiro la R. Si pillas el tío este, yo le tiro la R. Le tiro la R. Le tiro la Yumi, eh. Ha pillado el item este, tú. Ha pillado esto para quitarse la R. No, da igual, hombre. Sí, sí, le ha dorado, le ha dorado. Uy, sí, yo tenía el gancho preparado. Econ bomb muy guapo este. Uno de los mejores breaking bots que hay, yo creo. Yosστε con millas visit uy and烏 bu ein remove y amor. Uno de los mejores. Tua. Tua. Tua.